Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. Mientras Jesús les estaba diciendo estas cosas, se presentó un alto jefe y postrándose ante él le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos, entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias hacía doce años, le tocó los flecos de su manto pensando, con solo tocar su manto quedaré curada. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, ten confianza, hija, tu fe te ha salvado, y desde ese instante la mujer quedó curada. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y dijo, retírense, la niña no está muerta sino que duerme, y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó, y esta noticia se divulgó por aquella región. Este pasaje primero me impacta, porque son dos mujeres, una mujer que hace doce años está enferma y que se le viene yendo la vida y que por su enfermedad se la considera impura, no puede tocar a nadie, no la pueden tocar, y una chiquita de doce que se le está yendo la vida y hoy ese tema, siempre la enfermedad y la muerte es un tema que nos impacta, que nos golpea, que cuesta transitarlo, acompañarlo y transformarlo, hoy creo que más aún, porque todos tenemos seres queridos perdidos, seres queridos enfermos, y me pregunto qué nos quiere decir Jesús con esto, ¿no? Y lo que me sale como muy fuerte es la palabra conexión, es decir, la hemorroísa lo tocó a Jesús, aunque quizás no hubiese, no debía, y ese tocarlo a Jesús, la hizo ponerse en conexión con él y Jesús también en conexión con ella, ¿no? Y eso me hace pensar, después viene esta frase, ¿no? Tu fe te ha salvado, ¿no? Y quizás lo que me hace reflexionar es este caminar juntos, conectados con Jesús, conectados entre nosotros, sosteniéndonos, quizás la palabra más central es el amor, ¿no? Porque Jesús la mira, la pone en valor, ¿no? Y ella cuenta, se dice, y entonces se salva, ¿no? Es como que le devuelve la identidad, y entonces a eso viene Jesús, ¿no? En nuestra vida, con la enfermedad y con la muerte, integradas en este ser humano que somos, el mensaje es que Jesús está con nosotros, que Jesús se deja tocar por nosotros, que Jesús nos quiere devolver la identidad y estar y sostenernos, y quizás hoy ese sostén, esa conexión, ese amor, esa confianza, nos las damos unos a otros, ¿no? Este Jesús que nos hacemos con el otro, para, no sabemos si se va a curar o no se va a curar de la enfermedad, o si va a morir o no va a morir, lo que sí sabemos es que si nos acompañamos en el amor, confiados en Jesús, vamos a transitarlo distinto, eso es lo que me resuena, ¿no? Conectarnos entre nosotros, sostenernos y acompañarnos para caminar de la desesperanza a la esperanza.